No, no conozco del tema y eso es totalmente prohibido, no se puede hacer. Los abogados pueden visitar al centro cuando ellos lo necesiten en contacto con sus privados de libertad. ¿Pero hay un comunicado afuera? No hay un comunicado. No conozco del comunicado, sin embargo lo que les puedo decir es que eso no está previsto. Los abogados pueden visitar a sus privados de libertad cuando así lo decida. Así es.